Oye, Harrison, ¿cómo va el juicio de Jorge Glass? ¿Va a salir en dos años, en tres años, en cinco meses, en tres meses? ¿Cómo avanza este caso? Cinco meses. En cinco está afuera. ¿Estás seguro? Completamente seguro que en cinco meses está afuera. No podía haber... Hay una anécdota en la que yo le digo, y no sé si es que estamos en horario radial o radial, tú me dirás... No, dale, estamos en internet, estamos en internet, dale, dale, no pasa nada. Y yo le digo, en una conversación en persona, o creo que también está grabada la conversación porque me tenían pinchado los teléfonos ilegalmente, no me acuerdo, pero en una conversación de esas yo le digo, si no te saco, le digo a Jota, me corto el huevo izquierdo. ¿Así lo dijiste? Sí. A ver, repite. ¿Cómo es que has dicho? Si no te saco, me corto el huevo izquierdo. Hijo de madre, ¿y por qué? Porque yo sabía que, ¿quién me va a ganar en algo que yo soy el amo, el precursor, el que escribió cómo se maneja esos procesos, el que ha enseñado a todo el país en esa materia, en esa rama? ¿Cómo me van a engañar a mí? ¿Cómo van a decir que no tiene derecho, hermano, a salir? Entonces, normalmente, si yo no le saco, me corto el huevo, porque, hermano, me estás cambiando todo el universo jurídico solo para el caso del man. Oye, oye, Harrison, pero se ha visto, oye, se ha visto un montón de cosas y de puestas piedras para no avanzar, o de puestas piedras para que te caigas, dependiendo de si eres de nuestra línea o de si no eres de nuestra línea, pucha, toda la mierda hacia vos y hasta ese lado. Pero si es que eres de nuestra línea, sí, te cuidamos, te protegemos y no pasa absolutamente nada. Oye, no se puede, no sé, a lo mejor inventar alguna cosa, alguna forma jurídica, algo que impida que Jorge Glass, como tú dices, salga en cinco meses. Sí, lo van a hacer. Para comenzar, no le hicieron caso al trámite de su carpeta de prelibertad, porque él tenía que haber salido ya en mayo. Pero se tragaron la carpeta y no la quisieron devolver y la volvieron a sacar cuando ya sentenciaron en el caso soborno. Sí. A cualquier otro proceso. Le van a hacer la vida miserable. Claro, le van a hacer la vida miserable y le van a hacer la vida miserable. Pero aún así en su estupidez y en sus líderes de ganado. Creo y debo ser que alguien me corrija, cualquier profesional que me sigue, que me corrija. Si yo no soy la primera persona que les hace caducar y quedar un ridículo a la Fiscalía y a la Presidencia de la Corte, y a toda la Corte Nacional de Justicia, caducándole la expresión preventiva del caso del siglo y del caso Zingue. Los dos más grandes de Jorge. Y quedaron como niños de escuela. Harrison, tú ingresas a conversar, a hablar con Jorge Glass, cada cuánto, con qué frecuencia. Te dejan entrar. Nos prohibieron la comunicación. Ah, güey. Gané una acción de protección para poder volverlo a visitar y el director de la cárcel va a querer irse preso en lugar de dejarme entrar. Pero como yo soy duro de roer, le tendré que meter preso hasta que me dejen entrar. ¿Qué más puedo hacer? Si te pregunto cuál es el semblante de él, seguramente me vas a decir, claro, es el semblante de una persona que está presa como cuatro años. No sé si... Va tres años preso cumplidos el 2 de octubre. Perfecto, gracias. Tenemos súper clara la fecha. Tres años preso en los cuales el man se tiene una huelga de hambre en la que se ganó mi admiración. Sí, sí, sí. Se ganó mi admiración porque en realidad no quiso hacer trampa. Le costó mucho de su salud actual incluso. Es un hombre de principios. En su momento no te voy a decir que no le dije yo, porque yo soy abogado, a mí me gustan ganar los juicios. Y voy y le digo, oye, aunque sea mintiendo, hagamos por lo que hacen todos los cooperadores de eficaces. Van y le dicen lo que quieren oír a esa señora y de ahí sales, loco. Casi me tira la botella de orina de la celda, loco. No quiso. ¿Cuál fue la última conversación con Jorge Glass? ¿Cuándo fue? Antes de la pandemia fue la última vez que hablé con él. En el que, por Dios, ayúdame, era la tónica recurrente. ¿Frente a frente, cara a cara? Claro, frente a frente, cara a cara, pues, obvio. El hombre, como se llama, ya estaba descontrolado, ya estaba desconcertado porque decía, bueno, ¿y cuánto más, pues? Si todos los días aparecen, o sea, en vez del pan del rancho del desayuno, les llega una glosa de la Contraloría porque ha hecho... Pero escúchame la estupidez y no lo estoy victimizando porque te digo, a mí me vale la política dos cominos, ni quién es ni quién sea. Pero sí, ya también hay que ser absurdo. Le echan la culpa de haber hecho un parque que no estaba antes del terremoto de Manaví. Y por ser negligente y haber hecho un parque, le glosa y le dicen que es peculado. Disculpame, pero era el plan de reconstrucción urbana, no ibas a dar más trabajo a la gente. Si me dices, oye, está sobrepreciado el parque o la calle o lo que sea, yo te entiendo. Pero que me digas que te están abriendo un juicio de peculado en el que te quieren dar otros 13 años más porque pusiste un parque bonito, un redondel bonito en una calle que acabas de reconstruir. Es reino estúpido. El precio seguramente dirá, ¿no? Esa es la justificación. ¿Sobreprecio? ¿Qué te puedo decir, hermano? Ya esta justicia tiene, como tú dices, dos aristas. El que es pana, blindado. El que es enemigo, jodido. Harrison, enviaste las fotos de la caca a una jueza. ¿Por qué lo hiciste y a quién fue? Sí y no. Sí y no. No sé si tú viste cómo corrió el caso Bochornos. Cómo corrió el caso Bochornos. Esos jueces, ni cuando les pagan a tiempo que trabajan tanto como cuando es un caso político. Y resulta, y resulta que yo tengo una operación horrorosa, espantosa, que me la hago. Y le digo, señora jueza, no puedo ir el martes a su audiencia porque estoy enfermo de hospital. Por Dios, se llame día y hora. Otro día y hora. ¿Qué lo hacen los abogados en toda la práctica? En la Corte Provincial de Pichincha, gente decente en un proceso, dicen, puta, claro, ¿cómo le voy a hacer venir al doctor enfermo? Claro. Difiramos. Pero la Corte Nacional, que es otro tema aparte de la justicia ecuatoriana, dice, no, usted tenía que prever que se iba a enfermar y tiene que venir, operado o no operado. Igual la audiencia se hace mañana. Entonces sí me calenté y me indigné y les mandé, ¿qué les mandé? Para que estén claros. O sea, el certificado médico nuevo del médico actualizado, la copia de los exámenes clínicos, la razón de la consulta, los ecos y la foto de las deposiciones con sangre. Porque le dije, señora, me estoy muriendo. No es invento mío, no es que quiero alargar el proceso, me estoy muriendo y usted quiere que vaya muriendo el juicio. O sea, te tomaste la foto de la caca y la enviaste a la juicio. Bueno, el médico mandó con todo el contenido de toda la consulta de la historia clínica, entre esas, la certificación de la prueba de las veces que estaban ahí, pues, ensangrentadas, ñaño. Ah, ya, con todos los resultados. Claro, y para colmo, yo soy caballero y que me digan que no, pues, le digo adjunto, sobre cerrado, toda la historia clínica, como la, 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 que no es para darle pena. Y aunque grotesco, no es ni por lástima ni por pena, sino por humanidad que le pido que difiera la audiencia porque está justificada médicamente la razón de mi asistencia. Oye, abren el sobre, tiran la foto y se lanzan con la hijueputada ahí. Sí, 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 sí. Oye, pero arrecho, ¿no? Diríamos en el, en el, en el pueblo, Harrison. Arrecho que alguien, que alguien, porque no sé si en la historia del Ecuador, alguien para poder justificar un diferimiento de audiencia haya enviado, eh, un, eh, un elemento así, de esa, de esa manera, hermano. Es decir, oiga, ¿sabes qué? Estoy, estoy cacando sangre, jueza. Oiga, yo no le creo. Ya le mando la prueba. Oiga, y se toma, y se toma la bota. No sé, no sé si en la historia jurídica del Ecuador pasó eso. Y yo me acordaba del cacho del mudo, en que le llevaba al boticario a la prueba para que le vendía el papel higiénico. Igualito, todo eso me acordaba. Oye, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si estabas enfermo de la paloma? Tocaba, que sean mis admiradores, pues, hermano.